¡Hola mi gente linda! Bienvenidas a un nuevo vlog. Espero que todos estén gozando de muy buena salud. Hoy es 23 de diciembre, sábado 23 de diciembre, así que ya nos estamos acercando a la noche buena. Si me ven con estas fachas así, yo acabo de llegar del trabajo. Todavía ando con la camisa esta mía que es de trabajar. Y ahora lo que voy a hacer... Espérate mi amor. Allí está mi niño viendo el televisor y está peleando conmigo porque dice que no oye nada. Está mirando plipi. No sé si ustedes lo conocen, pero él lo ve día y noche. Pero bueno, les decía que acabo de llegar del trabajo. Aquí son las diez y piquito de la mañana. Mi esposo está aquí, mi niño. Y estoy recogiendo todo porque nos vamos para la casa de mi suegra. Nos vamos a quedar estos días de Navidad en la casa de mi suegra. Ahora lo que quiero hacer es quitarme esta ropa, acomodarme, ponerme otra ropita y darme un bañito. Y mojarme un poquito el cabello, no lavármelo porque está limpio. Lo que quiero hacer... Y además que el tiempo aquí está malo, pero malo, malo. Pero no me lo voy a lavar como les dije. Lo que voy a hacer es que me lo voy a acomodar un poquito, hacerme unos twists para que así mañana tenerlo bonito. Bueno, voy a seguir porque aquí mi niño me estaba peleando. Espérate un momentico. Miren. Mírate la mano en la nariz. Hola. A ver, otra vez. ¡Hola! No grites, muchachos. Ay, qué chiquito para gritar, mi gente. Bueno, aquí voy a recoger un poquito, que tengo un reguero en esta sala. Y ya les digo, acomodarme yo y decirle a mi esposo que baña el niño. Y bueno, ya recoger aquí un poquito la ropita que me voy a llevar y todas las cuestiones. Y vamos... Vamos a empezar el día de hoy. Nos vemos dentro de un ratito. Gente linda, finalmente ya casi terminé. Ya estoy medio que lista. Y miren aquí me hice estas trenzas. Bueno, estas trenzas de dos en dos twists. Para mañana estar bella. Y me voy a poner este gorrito. Porque el problema es que allá afuera hace un aire. Está lloviendo. Aquí lleva... No sé, que no creo... Yo creo que hace ya como una semana que está llueve, que te llueve. Y los ríos se están desbordando. Y bueno, catastrófico todo. El clima. Pero bueno. Como yo siempre digo, a más tiempo, buena cara. Tengo este gorrito para no mojarme el pelo con agua de lluvia. Y... Porque ya casi nos vamos para la casa de mi suegra. Ya organicé casi todo. La ropa que necesito. La del niño. La de mi esposo. Y ya casi todo está listo. Pienso yo. Espero que no se me haya quedado nada. Porque ya aquí... No sé. Mañana es domingo. Como ustedes saben, 24. Y todo está cerrado. El 25 y el 26. Aquí también todo está cerrado. Pero bueno. Yo creo que lo más importante lo tengo. Sí. Lo más importante lo tengo. Mi esposo está ahí abajo recogiendo algunas cositas. Mi niño también está con mi esposo. Yo voy a recoger las últimas cositas para partir. No le enseño nada aquí de la casa de arbolito de Navidad y todo eso. Porque no puse nada. Yo no soy mucho de arbolito. No. Yo soy una youtuber un poco rara. No pongo nada de arbolito ni nada de eso. Pero mi suegra sí tiene ahí el arbolito. Y todo lo vamos a poner ahí. Los regalos y todo. Y por eso yo casi nunca pongo. Este año me dije voy a poner uno artificial. De esos que son verdes. Pero que tienen así como una imitación así de nieve. Así por arriba. Que me gusta en cantidad. Pero estaba un poco caro. Para decir la verdad. Estaba un poco caro. Porque bueno. Empecé a buscarlo muy tarde ya. Y estaban caros. Ahora estoy esperando a que se acaben las Navidades. Para ver si. Porque bueno. Para ver no. Que eso enseguida los rebajan. Y para comprarme uno. Para el año que viene. Poner un arbolito. En nombre de Dios. Ustedes saben. A veces empiezo a buscar las cositas. Temprano. Para tenerlas ahí. Para poner el arbolito. Para el año que viene. Pero este año. No la niña despatina. Ni mucha decoración. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Voy a organizar. Que me queda para organizar. Un poquitico aquí. La sala. Y para dejarla organizadita. Y que no haya tantos regueros. Y bueno. Para ya partir. Para la casa de mi suegra. Ay. Que emocionada estoy. Muy navidad. Muy navidad. Gente. Acabamos de llegar. A casa de mi suegra. Miren. Aquí tenemos. Aquí atrás tenemos. El arbolito. Y ahora vamos a comer. Unos espagueticos. En la casa. La limpie. Bueno. La limpie. No lo agonice un poquito. Nuestra casa. Cerré bien. Y bueno. Aquí estamos. Y como les dije anteriormente. Aquí vamos a pasar. Nuestras navidades. Después les cuento un poquito. Lo que vamos a hacer. El día 24. Ahora voy. A comer algo que tengo mucha, mucha hambre. Gracias. Esos. Cerren. Gracias. Y ocho Ok, ocho Ahora le toca a mamá Mamá, ¿veiste qué? A ver, dame A ver, el que llega aquí ganó Ahora me toca a mí A ver, cuenta ahí cuántos tiene mamá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Oh, dos Oh, ya, sí, sí Oh, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, ok ¿Cómo ganaste? Aquí tenemos a mi niño que le ganó a mamá ¿Tú le ganaste a mamá? Sí Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Ya lo vieron, contento Porque le ganó a su mamita Gente linda, le enseño este pulovito Y este yaquecito que yo me compré Este pulovito me lo compré yo en chin Me gusta cantidad porque tiene un modelito así como un poquito raro Miren Y este yaque Ven lo bonito que está Miren Ven así También me lo compré en chin Miren como me queda Abajo también Como pueden ver ¿Ves? Tiene también Estas pelucitas así como decir Está muy bonito Y este pantalón Miren que bonito está Me lo compré en temo Espero que lo puedan ver bien ahí Miren Que bello Por los dos lados Este abriguito o chaquetica No sé como decir Me gusta cantidad Está muy pero muy bonita Me gusta bastante Y bueno así estoy yo vestidita Gente linda Bueno me senté para contarles que esta Que mañana 24 nosotros vamos a hacer unas navidades diferentes Normalmente siempre estamos aquí nosotros cuatro en casa de mi suegra Y pero bueno este año va a ser diferente Yo tengo un compañero de trabajo Que él es el que organiza No sé como decirle eventos Para personas que están solas en su casa Personas mayores que Y también madres con hijos solteras Que están solas Que van a pasar las navidades solas Pues hacen un evento Con música Un buffet Con diferentes cosas para comer Bebidas Y eso lo hacen Para que esas personas Bueno ese día no esté sola Y puedan ir allí Es completamente gratis Puede entrar todo el que quiera Y yo me di Cuando él me contó Me gustó la idea Lo encontré interesante Poder ese día A ayudar A otras personas Que Que se sienten solas en las navidades Que no tienen Como Que no tienen No tienen familia Que por X motivo Están solas Y bueno Yo Le dije Que también me gustaría participar Mayormente Dice que Él Él le hace ese evento Ya Él es el organizador De ese evento Hace más de 10 años Está participando Y Pero ese evento Ya existe Desde hace ya Como 30 años Como les digo Es muy interesante Bueno Yo no Yo no Esta es mi primera vez Pero me imagino Que sea interesante Es muy bonito Poder Estar ahí A ayudar A las otras Personas Brindarle Ese día De nochebuena Un Granito De felicidad A esas personas Mayormente Me dice Que tienen Como 200 Invitados Mayormente Sin 200 250 Y trabajadores Son Uno 70 Es Ustedes saben Es Es un trabajo De admirar Sí Es un Mérate Déjame Seguir hablando Con la gente linda Sí Es un trabajo De admirar Que No todo el mundo Quiere pasar Las navidades Con Con otras personas Que no conocen Mayormente Es una cosa De familia Y Por eso Lo Lo Siento Que es Algo Bonito Poder Poder Estar ahí Para esas personas Que lo necesitan Ese día Y yo me dije Yo también Quiero participar Quiero Trabajar Quiero ayudarte Y bueno Hoy Día 23 Tengo que ir A partir de las 5 Que es Vamos A La sala La vamos a decorar Los niños También Porque hay niños Siempre Él dice Que siempre Hay niños Veintipico De niños Y tienen Sus regalos Entonces yo voy Hoy Para ayudarlos A empacar Los regalos De los niños A decorar La mesa La sala Una sala Muy grande A decorar La sala Y bueno A organizarlo Todo Para mañana Y para allá Yo voy Y mañana Vamos todos Para allá El familión Completo Yo hablé Con la familia Y les dije Que me gustaría Participar A ayudarlos Y bueno Me dijeron No hay problema Ellos se van Conmigo también Para allá Todos Y yo voy A ser Bueno Encargada De De las mesas Que todo esté bien Del buffet Del plato fuerte Para ayudar A las personas Algunos ancianos Que no puedan Bueno Estar yo pendiente Ahí Evento muy bonito Ya No puedo firmar A los invitados Por supuesto Es normal Pero bueno Les trataré De hacer De firmar Alquito O mañana Y hoy Todo lo que yo pueda Firmar También Se los voy a grabar Yo estoy muy emocionada Y muy intrigada Y loca Porque mañana Para ver Cómo es Qué es lo que hacen Porque bueno Esta es mi primera vez Mi primera vez Pero bueno Me siento muy contenta De poder ayudar Un día Como Las navidades La noche buena De poder ayudar De poder estar ahí Para otras personas Que lo necesitan Hay muchas personas Que bueno Que ayudan En esta causa Donan dinero También comida Ensalada Muchas muchas cosas Muchas cosas Donan las personas Que también Bueno Ya les digo Es un proyecto Muy bonito Muy bonito Muy interesante Y bueno Estoy muy contenta De poder participar En un proyecto así Me gusta Porque bueno En la casa En la familia Es lo mismo Nosotros siempre comemos Aquí en familia Televisor Y lo mismo de siempre Pero bueno Esta vez dije No Yo también quiero participar Y quién sabe Si yo veo que me gusta Que yo pienso que sí Porque a mí me gusta mucho Ayudar a otras personas Pues el próximo año También Voy a participar Ya veremos Esto es una cosa gratis Esto no le pagan No me pagan Ni nada Esto tú lo haces gratis Porque te sale del corazón Hacerlo No porque vas a recibir Ningún dinero Ni nada por el estilo Es que Es que eso no No tiene Eso no tiene Pago De dinero De ningún tipo No sé si ustedes Me entienden Poder estar ahí Día de nochebuena Para otras personas Que lo necesitan Ese día Muchas personas Están tristes Porque se sienten solas Lamentablemente No pueden venir todos Porque no podemos Recoger Recoger a todas las personas Que yo les puedo decir Que desde que yo estoy En el ambulante En la enfermería Ambulante Que vamos por las casas Me he dado cuenta Que hay muchas personas Solas 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 Muchas personas solas Porque no tienen familia Muchas personas solas Porque tienen familia Y es como si no tuvieran familia Muchas personas Que están solas En su casa Eso me he dado cuenta Yo desde que estoy De enfermera Yendo Yendo Visitando las casas De las personas Me he dado cuenta Que hay muchas personas Solas Y bueno Es muy triste Pero bueno Mañana Queremos darle A esas personas A todas esas personas Que puedan estar Mañana en esa sala Darles lo mejor De nosotros Que pasen Unas navidades Inolvidables Mi gente Estoy muy contenta Muy emocionada Aquí Ya Ya les digo Que nos almorzamos Como ustedes vieron Ya Son No sé Me parece que Déjame ver Que ahora es Ya Las 2 y 41 Quizás lo que haga ahora Es acostarme un poquitico Porque hoy trabajé Como les dije Me levanté temprano A las 5 y pico De la mañana Y lo que haga Es que me voy a acostar Un ratico Para estar Bien Fuerte Relajada Para ir allí A ayudar A la organización De la sala Y los preparativos Y eso para mañana Voy a dormir Un poquitico Así que Nos vemos Dentro de un ratito Mi gente No se me vayan de ahí Que yo duermo Pero vuelvo pronto Un ratito En el ratito No se me vayan No se me vayan No se me vayan No se me vayan mi gente aquí estoy en el centro comercial porque antes de ir a la sala que está aquí cerca del centro comercial y aquí hay una cantidad de personas tengo que comprar con unas cositas que me hacen falta como un ajustador y unas cuantas cositas que tengo que resolver aquí antes de ir para allá así que nos vemos cuando yo esté ya mi gente linda porque hay muchas personas aquí ya llegué a la sala así es como se llama o no el día como ven tienen todo aquí preparado bueno no sé si si ya está preparado o lo van a preparar voy a ver qué tanto puedo grabarles a ustedes me solté las trenzas porque no las no quiero el rizo mañana tan mal claro lo quiero más aportadito vamos a ver que miren la sala es súper grande miren ya están decorando miren aquí qué grande está miren wow tienen ese escenario es y por lo que veo estos son juguetes para los niños esto es lo que voy a hacer ahora seguro empaquetar juguetes y eso qué emocionada estoy mi gente de poder participar en esto de poder ayudar y bueno ahora voy a poner manos a la obra todo lo que ustedes ven aquí de juguetes y de todo bueno todo eso son donaciones que han hecho las personas empresas y todo eso para bueno formar parte de este evento y de este suceso tan tan importante y como hay juguetes mi gente miren aquí como hay juguete ella me dijo que los juguetes los organizara si lo más bonito posible entonces los niños a la hora de mañana cuando se haga la entrega de los regalos y eso pues ellos escogen los regalos que ellos quieran uno o dos en dependencia de la cantidad de niños y miren así es como decoraron las mesas muy bonito así nos quedó la mesa organizada con los regalos para los niños miren aquí esta es estas flores son se llaman weinsterne como le puedo decir en español estrellas de navidad si estrellas de navidad miren qué bonitas son yo pienso que sea así la traducción ustedes me dejan dicho si también en sus países le llaman así estrellas de navidad bueno ustedes ven esta es la parte de las bebidas miren miren aquí esta sala de aquí es para el buffet aquí es donde van a montar el buffet miren aquí es el buffet y allí sería ya la sala para comer miren aquí eseli chaua 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 Ustedes ven estas tres mesas grandes aquí, bueno, esto es para los niños, para que dibujen, recorten, peguen y hagan todo ese tipo de cosas, bueno, para que se mantengan ocupados. Miren aquí. Casi que hemos terminado, ya están haciendo ya los últimos detallitos y bueno, para mañana, para el gran día. Vamos a ver mañana, mi niño. Los juguetes, ya les digo que es para los niños, los niños cogen en la mesa lo que les gusten. Independencia de los niños, no sé si los dije, es uno o dos juguetes, independencia. Hola, mi nombre es Esther, yo soy alemán. ¿Hablas español? Oh, sorry. Sí. Ok, sorry. Estoy tan lento. Pero, ¡Hola! Hola! Lion, macos. Bueno, mi gente, ven aquí. Miren, esto es para los niños, para que no puedan dibujar estas figuritas que ustedes ven aquí. Así, ven, así, ven, así, ya están pintadas por otros niños para que tengan, para una noción de cómo tienen que hacerlo. Y estas son sin pintar y así los niños se entretienen mañana pintando. Muy bonito. Y esta estrella también la pueden dibujar como ellos pueden dibujar como ellos quieran. Bueno, ya me voy, les voy a enseñar aquí los regalos para las personas, para los invitados. Como ven, ven aquí, lo que contienen es mandarina, una vela, cosas dulces, una pequeñez de regalito para los invitados. Muy bonito, bello, me gusta. Bueno, ya les digo, ya terminé de organizar, me voy para la casa, ya son las siete y pico de la noche y ya es hora de irme. Voy a dejar este videíto hasta aquí, porque ya cuando llegue a la casa, bueno, me complico. Ustedes saben, de aquí para allá, de allá para acá. Y ya quiero estar tranquila, quiero ver si me arreglo las manos. Y para que mañana, nosotros tenemos que estar aquí temprano, así que nos vemos mañana. Voy a tratar de editar este videíto lo más pronto posible, para subirlo también a la plataforma lo más pronto posible. Bueno, mi gente linda, les quiero desear a todos unas felices navidades de parte de la familia Fontana. Que la pasen muy bien, felices fiestas, mucha salud, muchas bendiciones para todos. Y recuerden que de este lado, que de este lado, los queremos mucho a todos ustedes, en especial yo. Muchos besitos para todos. Nuevamente, felices fiestas. Los quiero mucho y nos vemos nuevamente. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao!